¿Qué es el Salmo? Y a la vez son oraciones acerca de Jesús y nos dan una visión única en este sentido. Jesús se presenta como Dios con nosotros y nos acompaña, nos guía y en todas las imágenes que estamos viendo en este trimestre de los Salmos se destacan aspectos especiales. En este sentido hay un párrafo de Elena White muy bonito, dice, Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad se aferró al trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como Hijo de Dios nos imparte el poder para obedecer. Es fascinante saber que el gran Yo Soy del Antiguo Testamento se encarna, viene a la tierra, se hace uno de nosotros y a partir de ahí no nos deja donde estamos, sino que nos da el poder para obedecer y el poder para ser salvos en su nombre. Qué bonito pensamiento que nos acompañe hoy y siempre. Que el Señor os bendiga.